¿Qué es el Mundial de Monticchiari? La experiencia que le dan tantos viajes internacionales, Diego, ¿ve que ya el paracicling colombiano está un poco más equilibrado con las potencias? Claro, el ciclismo paralímpico colombiano es tercero en el ranking de pista a nivel mundial, tan solamente por delante está Inglaterra y Estados Unidos, entonces esto nos ubica como una potencia de pista impresionante. Ahora cuando países que están detrás de nosotros como Canadá, Francia, Italia, España nos ven llegar a los velódromos, pues ya ellos son los que abren la boca, no nosotros, ya ellos son los que se asustan, no nosotros. Así que esa potencia que hemos venido cultivando con deportistas como Alvaro Galvis, como David Matiz, como persona, se va viendo reflejada a través de los resultados. Con esa referencia y ese dato tan importante de ser los terceros en el mundo, Diego, en este Mundial, ¿cómo cree que con esta delegación numerosa, amplia y talentosa, cómo cree que les puede ir? Bueno, ahorita seguramente van a haber medallas, seguramente vamos a estar otra vez en el podio, pues en los lugares de privilegio, haciendo la mayor cantidad de puntos para buscar la mayor cantidad de cupos para Río 2016, hasta el momento hay cinco hombres, la idea es buscar uno más en hombres y uno más con Carolina Munevar en damas. Entonces, el nivel que ha adquirido el ciclismo paralímpico colombiano a nivel mundial, cada año es mucho mayor y ese tercer lugar se va a representar ahorita en el Mundial de Italia, seguramente, como le digo, en el podio. Para pelear en Río, el campeonato paralímpico, ¿cómo lo ve, Diego? ¿Cómo es el proceso y la evolución que cree que puede estar para estar en el podio allá? Para estar en el podio en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, yo creo que se puede estar, en la persecución individual, llevamos ocho años trabajando esa prueba, hubo solamente un año que nos desviamos a la contrarreloj individual, fue un error que cometimos, pero se pudo cuadrar a tiempo, al perfecto tiempo. Llevamos muchos años trabajando en la persecución individual, mejorando un segundo por año desde los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, donde fui bronce, así que esperamos ahorita en Río estar en el podio. Gracias, Diego. No, gracias a la Federación Colombiana del Ciclismo siempre por estar apoyando el ciclismo paralímpico.